En estos momentos voy a saludar a dos amigos de este espacio libre como el viento que forman parte de esta familia que está comprometida con la verdad. Le agradezco a Manuel Hernández Borbolla, periodista independiente, reportero en México de Actualidad RT, quien ya está listo para que dejemos en esta mesa de diálogo la víbora chillando. ¿Cómo estás, Manuel? Te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y un gusto también estar aquí en esta mesa con el buen Ramiro. Claro que sí, y precisamente saludo al sensei, escritor, analista y miembro de esta familia sin censura, Ramiro Padilla Atondo. Mi querido Ramiro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Vicente. Un placer estar en la mejor mesa de los miércoles temprano con mi querido Manuel Hernández Borbolla y vamos a darle sabroso que hay muchos que apoyan el lobby y las armas escupiendo pa'l cielo. Así es. Como nunca tal vez lo habíamos visto en la historia moderna de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador les responde y bravo, responde bravo a los senadores Ted Cruz y Marco Rubio y les exige que presenten pruebas. Además, exhibe a Bob Menéndez, a quien trae políticamente hablando entre ceja y ceja, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pide a los paisanos y paisanas y obviamente a sus familiares y amigos, a esta comunidad mexicano-estadounidense que le preste atención a lo que está ocurriendo para que entiendan a quién hay que darle el apoyo y a quién no. Ya en la oposición mexicana están criticando al presidente porque aseguran que ahora se está peleando directamente con políticos estadounidenses, pero creo que esto habla de la autoridad moral y el posicionamiento del presidente en general. Este es parte de ese posicionamiento hacia Estados Unidos. Un Estados Unidos que históricamente se ha sentido con la libertad de pisotear, escupir hacia el sur y sin recibir respuesta. Las cosas han cambiado, Manuel Hernández Borbolla. Te pregunto, ¿cómo ves esta situación? Sí, pues yo creo que López Obrador ha fortalecido su liderazgo en América Latina y esto lo deja en una postura más conveniente para negociar con Estados Unidos y que en términos reales era nada más irle a rendir pleitesía al gobierno de Estados Unidos y a Joe Biden a esta cumbre que realmente no tiene una finalidad mayor. Es decir, no se va a discutir algo realmente trascendente o no va a cambiar el curso de la historia de América Latina. Y López Obrador leyó muy bien el momento político, creo yo, y aprovechó para tratar de hacer una crítica a fondo al hegemonía estadounidense que siguen muy metidos en la doctrina Monroe y en la política que han seguido en los últimos dos siglos al excluir a países como Nicaragua, Cuba o Venezuela, que en el caso venezolano es muy particular que cuando necesitan petróleo, pues sí ya le habla Joe Biden al gobierno venezolano con este meme famoso de dónde estás perdido y este tipo de cosas, pero cuando no los necesitan pues son desechados y en su lugar meten a personajes como Guaidó que también lo usan y lo desechan a conveniencia. Entonces yo creo que me parece una buena postura del gobierno mexicano no prestarse a continuar con este juego, aunque por supuesto en la derecha mexicana pues hay muchos que han criticado que México no se ponga de tapete de los Estados Unidos como les encanta a estos nostálgicos del régimen neoliberal y me parece que a medida que López Obrador ha marcado su raya respecto a la política estadounidense, pues se ha fortalecido más a la hora de negociar algunos asuntos y por supuesto pues ha tomado el tema de la Cumbre de las Américas o su no asistencia a la Cumbre de las Américas también para arremeter de manera bastante contundente contra varios legisladores principalmente senadores republicanos como Ted Cruz, Marco Rubio, entre otros que son algunos de los que manejan la política exterior dentro del Capitolio la política sobre todo respecto a América Latina en el que siguen percibiendo pues a los países de la región como si fueran parte de sus colonias o su protectorado, entonces es muy interesante como López Obrador ha jugado a varias bandas, incluso la semana pasada pues dejó un poco de lado este asunto de no interferir en los asuntos internos de otros países y asumió una postura muy clara respaldando a Gustavo Petro el candidato a la presidencia de Colombia esto generó también algunos pronunciamientos de la Cancillería colombiana que son los máximos aliados de Estados Unidos en el cono sur que no fue visto con buenos ojos este llamado de López Obrador o este señalamiento que hizo que Petro estaba padeciendo una guerra sucia similar a la que había padecido el mismo López Obrador en 2006 y esto habla mucho de cómo López Obrador ha centrado buena parte de su política exterior en asumir un liderazgo en América Latina que lejos de debilitarlo frente a Estados Unidos yo creo que lo va fortaleciendo ya dijo López Obrador que no asistió a la cumbre de las Américas aunque mandó una representación con Marcelo Ebrard pero en julio próximo ya avisaron que se busca una reunión con Biden directamente en Washington para atender los temas que tengan que tratar entonces creo que ha sido también muy cuidadoso no tocar a Biden o a la figura presidencial de Biden dentro de este choque pero sí le ha permitido a López Obrador también moverse con más soltura a la hora de señalar y criticar por ejemplo pues la postura a favor de las empresas de armas de estos legisladores estadounidenses que pues siguen metidos en una lógica pues muy imperialista hay que decirlo así respecto a América Latina entonces me parece que López Obrador ha sabido leer muy bien la situación y creo que fue una buena movida del presidente Así es sendos periódicos